Lo primero que le quiero consultar es, ¿hay algo oficial además del anuncio que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni? No, estamos todos, no tenemos ninguna, a ver, la comunicación es un comunicado oficial, lo que pasa es que legalmente no tiene una fuerza para generar ningún cambio. Simplemente es, claro, vamos por un tema, una cuestión de prensa, digamos así. Claro, claro, claro. Y esto causó, me imagino que, una situación así como la incertidumbre que nos contaban desde los gremios que representan a los empleados de la AFIP, me imagino que también en los contribuyentes, de saber qué es lo que iba a pasar con la página, con la clave fiscal, digo, ¿hubo también esa incertidumbre en el plano de los contribuyentes? Sí, el común, el contribuyente, se está acoplando desde el teléfono, no sé si, ¿ustedes tienen el eco también? No, 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 se está escuchando perfecto. Bien. A ver, los contribuyentes, en general, muchos contribuyentes, la página de la AFIP es un sistema bastante amigable, entonces muchos contribuyentes hacen su propio manejo de la página, vos tenés muchos monotributistas que saben, entran, facturan solos, se declaran sus cosas, pagan su, generan su VEP, entonces desde ese lugar, todos tenemos como un acceso, todos en algún punto nos hemos vinculado con la página de la AFIP, ahora me dicen, la AFIP no existe más, ¿qué ahora qué hago? No. Primero que nada, bajemos un poco y llevemos tranquilidad. Sí. Hoy todo sigue igual, lo único que tenemos es un anuncio oficial, sobre ese anuncio no hay, hoy ninguna normativa dictada, o al menos si está escrita no se ha publicado, con lo cual todo sigue exactamente igual que hace unos días. Bien. Además, en mi opinión, toda esta reestructuración no va a cambiar la situación de ningún contribuyente. Yo soy monotributista, voy a seguir siendo monotributista, yo facturaba en línea, sigo facturando en línea. El sistema este con el que todos ingresamos, que se ingresa con cuiti clave, se llama sistema OSIRIS, y lo utiliza no solo la AFIP, Aduanas, sino muchísimos otros organismos del país. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán utiliza a la base del sistema OSIRIS, la dirección de renta de Tucumán. Todos esos sistemas van a seguir. Bien. Obviamente hay todo un cambio que tiene que ver con desarrollos informáticos, que tiene que ver con el cambio del dominio, que va a haber, hablándolo en gauchito, uno entra hoy a la página de AFIP escribiendo www.afip.gov.ar. Ese dominio debería, a mi forma de verlo, cambiar, porque hoy se va a empezar a llamar agencia de recaudación y controladones. Claro. Arca. El problema que tenemos es que la Administración de Rentas de la provincia de Catamarca tiene ese dominio. Si vos querés entrar en la página de Rentas de Catamarca, tenés que escribir hoy www.arca.gov.ar, con lo cual es un dominio que ya está utilizado. Verá a la gente de informática de AFIP cómo lo resuelve y ya veremos. Después, en lo que hacen los contribuyentes, todo sigue igual. Si yo tenía un plan de pago, no es que ahora, ay, pago tres cuotas del plan, ¿y para qué le pago si ya no existe la AFIP? No, no está funcionando así, no va a funcionar así, todo sigue igual y las obligaciones fiscales siguen siendo las mismas. Le estamos cambiando el nombre al señor que recauda. Esto es hasta hoy la afectación desde el lado del contribuyente y desde el lado de los asesores tributarios. Ahora, contadora, uno piensa en lo anunciado desde el gobierno, digo, más de 3.100 trabajadores menos, le daría, si uno hace como una relación rápida, digo, menos trabajadores, es menos efectividad del organismo. Digo, ¿esta medida busca efectivizar al organismo o justamente darle menos fuerza de control? ¿Cómo lo ve? Mirá, yo pienso que hay que ser cuidadosos con estos anuncios, que hay que bajar un poco el tono, porque si bien, obviamente, creo que todos en la situación que está en el país, donde le hemos hecho que se aprieten el cinturón los jubilados, donde le hemos hecho que se apriete el cinturón los docentes universitarios, donde un montón de gente se está apretando el cinturón, si yo vengo y digo, che, mirá, tenés 3.000 personas que cobran 32 millones de pesos por mes, qué sé yo, eso, obviamente, todos estamos de acuerdo que nadie quiere pagar un sueldo de alguien que no trabaja, ni mucho menos que un sueldo de valores que se han planteado. Ahora, esto es un relato que tiene, que no hay que tomarlo tan a la ligera a mi entender. Ya en el año 96, la aduana, y de qué estaban separadas, se los unifica. Desde el año 96 para acá, la AFIP es uno de los organismos nacionales que más se ha modernizado, y se ha ido haciendo mucho más eficiente. Entonces, muchos procesos que antes eran como manuales, se han automatizado, se han mejorado, y una página de punta, el sistema OSIRIS de África es un sistema que es reconocido en toda Sudamérica. Y es de punta, y es un organismo que es eficiente en su tarea. Yo te digo, como contadora, más allá del respeto que tengo, porque adentro de la AFIP hay muchísimos colegas, a mí, en mí, desde mi visión de contadora y de asesor tributario, no sobra nadie. Dentro de así, de Tucumán, por lo menos, no sobra nadie, no me sobra una persona. Te diré que siempre nos faltan recursos. Porque por más que AFIP sea mejorado y sea eficiente, vos tenés el doble o el triple de base de contribuyentes del 96 de esta parte, porque la economía crece. Entonces, a mí me parece un número muy grande. 3.000 personas es un número grande. La agencia de Tucumán es la agencia CEDE. Maneja, Santiago, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Y tiene 420 empleados. Cuando vos me hablas de 3.000, yo veo un universo que no me da, no me da a mí que haya 3.000. Obviamente, si hay ingresos mal hechos y hay gente que no está trabajando, todos estamos de acuerdo. Pero yo, que soy honesta, no es lo que se percibe cuando uno hace uso del organismo. Cuando vos sos un usuario habitual del organismo, vos no percibís que hay gente que no trabaja o que es ñoqui. No es la percepción. Quizás yo, te lo digo yo como asesora, ¿no? Entiendo que de adentro del organismo también están reaccionando los jefes, los gremios, los delegados. Porque entiendo que tienen la misma percepción que yo. A mi percepción, en Tucumán no está sobrando nadie. De hecho, tener un plantel bastante grande en Tucumán, yo no sé cuál es el número. Pero el cálculo que está cerca de 30 o 40, este chico Fabricio que ha hablado esta mañana, creo que ha dado un número. Tengo un plantel importante en relación a los 400 que estamos jubilando. Claro, 40 eran. Claro, si vos me decís que en Tucumán están jubilando 40, perdés 10% la planta. Es un montón. Y no se renueva. Claro, claro, claro. Entonces, sí, yo creo que hay que ser cuidadoso. No tengo el número a nivel nacional, pero a mí, desde mi visión, me parece un número exagerado. Bien, bien. Contadora, entonces, a ver, un poco para tratar de darle un cierre. Todo continúa de la misma manera. Lo anunciado por el Gobierno Nacional no implica un alivio en la tributación para el contribuyente. No, no cambia nada. No cambia nada, absolutamente. No dejan de tributar, no se le quita ningún impuesto, no se le quitan obligaciones de información, de precios, no sea modificado. Es un cambio de nombre del organismo recaudador. Sí hay que tener en cuenta que las medidas de fuerza del organismo implican hoy, de 10 a 12, mañana de 10 a 12, un paro informático. No es que el sistema no va a funcionar. Va a tener ciertas limitaciones, ¿sí? Bien, 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 bien. O sea, la limitación es, yo presento, lo que están haciendo es quitar la atención al público. La mayoría de los trámites de AFIP se hacen en forma digital. De 10 a 12 nadie va a leer mi trámite digital. Eso es lo que quiere decir. No es que se apagan. No hay manera de apagar los servicios informáticos. AFIP tiene una seguridad informática de punta. O sea, que eso no va a apagar. No hay nadie que tenga una tecla que los apague. Eso no existe, ¿no? Perfecto. Eso va a funcionar igual. Simplemente que la gente que trabaja tras el área de informática no va a prender la computadora. Entonces, yo presento un trámite digital entre las 10 y las 12, no lo va a leer nadie. Es una medida de fuerza que tiene que ver con expresar un rechazo a una medida, pero no es que deja colgado a todos los contribuyentes. Para nada. Bien, bien. Bueno, contadora, vamos a estar atentos a la espera de la resolución, el decreto, como se vaya a reglamentar esta medida. Y le agradecemos mucho por esta información para el B12. Muy amable. Muy bien. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan buen día. Igualmente. Que tengan buen día. Gracias. La contadora Daniela Matías, ella es especialista en tributación, miembro del Comité de Tributación Agropecuaria de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, hablando sobre los cambios anunciados por el gobierno para la AFIP, a la espera de la reglamentación oficial de esto que se ha anunciado por parte de Manuel Adorno.